El cambio principal que se va a realizar en el estadio es el cambio en la ubicación de las bancas de los equipos. Este ha sido un gran problema para los aficionados que reclaman que hay poca visibilidad debido a la ubicación de los banquillos. Además, en el acceso principal del estadio no se podía ver la grama natural. Es por eso que se pretende mover a otros sectores. Además, se busca habilitar un espacio de prensa para evitar el estrechamiento que se vive en partidos a estadio lleno. Un trabajo de mantenimiento, de vestigimiento del estadio. Por lo menos ahorita estamos trabajando en la parte de las bancas, tratando de reubicarlas un poco. Vamos a correr unas bancas hacia otro sector para que queden un poco más distantes y que haya más espacio. Van a estar un poco más acondicionadas para que también haya una mejor visión para los espectadores que están en la gradería de sombra. Entonces, se les va a equipar también con una especie de butaca dentro de las bancas para que los jugadores estén un poco más cómodos de los dos equipos. Hay una parte también que se va a destinar, una zona que se va a destinar para prensa, también prensa escrita, medios electrónicos. Entonces, estamos trabajando en eso para darle un poquito más de otra cara al inmueble del estadio municipal de cara al torneo de verano. También se busca cambiar de sector los camerinos y acceso de los jugadores. La idea es trasladarlo para el sector sur. Asimismo, cambiar a este sector todas las oficinas administrativas. De momento, de momento, para el inicio del torneo sí, pero ya se están habilitando en el otro sector los otros camerinos. Ya están listos, nada más lo que falta son detallar un poco, son detalles nada más en cuanto a agua, en cuanto a cerámica y otro tipo de cosas también que hacen falta. Pero sí, la idea es ya antes de que termine el campeonato o el torneo, estar con los otros camerinos del otro sector. Y también pasar el área administrativa en la parte del sector sur, que es un lugar donde está todavía en stand-by, que se había quedado ahí por mucho tiempo, pero ya se quiere volver a retomar el tema de la parte administrativa en el otro sector. Entonces, estamos trabajando en ese tipo de cosas, retomando varias obras que se habían quedado ahí en stand-by, en pausa. El torneo de verano tiene la característica de que se jugarán muchos partidos el día miércoles. Ante esto, en el equipo generaleño corren para instalar el nuevo sistema de alumbrado que les permita jugar de noche, tal y como planea exigirlo la UnaFoot. Bueno, eso es una urgencia porque ya vinieron los ingenieros a hacer las mediciones, las lámparas ya están, ya están las lámparas. Entonces, aquí lo que queda ahorita o lo que resta es el tema de las torres, porque sí hay que cambiar las torres para poder poner las nuevas, porque el peso es totalmente distinto, entonces hay que cambiar las torres completamente. Y es un trabajo que sí, que sí urge porque, bueno, vienen partidos en días miércoles y que la UnaFoot está pidiendo que sean en horario nocturno. Entonces, hay cosas que se van a complicar un poquito, pero sí ya estamos corriendo con eso, por lo menos la iluminación o por lo menos el tema de las lámparas ya están. Nada más falta ahora empezar a correr con el tema de las torres y desde luego la instalación, que es un proceso, pues no es rápido, no es de uno o dos días. También se busca implementar butacas en las graderías. Sí, 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 también se está trabajando el tema de butacas, estamos viendo a ver si conseguimos unas nuevas butacas que sean un poco más cómodas y mejorar en ese aspecto las butacas que ya hay en este momento. Entonces, sí, es un tema que también se está trabajando, sobre todo para también los socios que actualmente tienen su butaca y los nuevos que vengan, pues también tengan una butaca más cómoda donde puedan ver de una mejor manera cada uno de los partidos del Municipal Pérez Celedón y también de los partidos que aquí se disputen de otros equipos. Según quedó ratificado este jueves, el Municipal de Pérez Celedón inaugurará el Campeonato Nacional. La UnaFoot ratificó que el duelo ante el Santos de Guápiles quedó en firme para el sábado 16 de enero a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal.